¡Suscríbete al canal! No te vayan a sorprender lo que está pasando Mantente alerta a lo que estamos viviendo El tiempo está cerca si vas caminando Por favor despierta, no te vayan a sorprender Enfermo anda el mundo, sus planes son oscuros Sin rumbo, hablan de libertad, seguridad y paz Pero no pueden, resumen y carecen de identidad Es la falacia que se arma la nueva trampa Para poner razón y poder cazar hoy tu alma Lo bueno es malo, es lo que te enseña El sistema, la esfermia, sus corazones llenos de pandemia Mira la gran ramera, pudrición por donde quiera Vicedores de maldad, les hace falta santidad Absurdo miro al cielo, mi corazón se ha quebrantado Niños maltratados, pestes en la tierra La guerra comienza a batalla vencida La gloria de Dios ha sido esparcida Los metos, sus puros a salvo Bajo mundo ya no tiene rumbo En el lobe de Jesus, al diablo lo tumbo En el lobe de Jesus, al diablo lo tumbo La peste sobre la tierra se ha regado Manipulación de los gobiernos se ha mirado Al pobre a vivir en la miseria se ha enseñado Los hijos no respetan a sus padres, que pecado La peste sobre la faz de la tierra se ha desparramado Las guerras y rumores de guerra ya se han estallado La sociedad enseña a convivir con el pecado La luz de su lumbrera la virgen ha descuidado Ya ponga cuidado que el aceite ya se encuentra escaso Si no buscas a Dios terminarás en un fracaso Ya búscalo, no esperes, él es el que llena el frasco No esperes a que sea tarde, que Jesús te está esperando Nadie sabrá el día, ni la hora en que vendrá Nadie sabrá el tiempo, ni cuándo es que sucederá Muchos están durmiendo, creen que él no regresará Todo se está cumpliendo, no te me vayas a quedar La gran ramera se está quitando ya la máscara Y la comida, cada día se hace máscara Es la pobreza, la que reina y la desigualdad Todos los barrios están perdidos, nadie hoy quiere cambiar Matrimonio entre homosexuales Lo publican en el Facebook y dicen que son normales Las relaciones entre hombres y animales Llenan hoy los hospitales y dicen ser naturales Perdida la gente no piensa Rechazan a Dios no la ciencia El mundo no tiene conciencia Esto llegará al final Perdida la gente no piensa Solo viven de la apariencia De Dios no buscan la presencia Y no se quieren condenar Que lo que está pasando Mantente alerta a lo que estamos pidiendo El tiempo está cerca Se vas caminando Por favor despierta No te vayan a sorprender Que lo que está pasando Mantente alerta a lo que estamos pidiendo El tiempo está cerca Se vas caminando Por favor despierta No te vayan a sorprender No, no No te vayan a sorprender No, no No te me vayas a quedar No, no No te vayan a sorprender No, no No te me vayas a quedar Yeah Oye manito Llena tu lámpara de aceite No vaya a ser que venga el señor Y no se encuentre secos Vacíos Cuspermafia Pro, 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 broma Yeah Para mi gente